Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amantes de la guitarra? Bueno, otra vez por aquí, trayendo mi granito de arena para ayuda de todos los guitarristas y músicos en general. Bueno, aquí lo que vamos a ver, voy a hacer una serie de videos con respecto a la armonía musical. Ya saben que la música en general tiene tres elementos, que son la armonía, la melodía y el ritmo. Bueno, un concepto rápido de lo que es armonía, dice el concepto que son notas que se tocan de forma simultánea. Imagínate tres bloques, que son tres notas, uno, dos y tres, que los tiras al mismo tiempo, es un ejemplo rápido. O también el caso de los acordes, que están formados por tres notas, que son en caso de do mayor, do, mi, sol, los toco al mismo tiempo. Que es la base prácticamente de la música, a eso se le llama armonía, un concepto rápido. A lo contrario de la melodía, que son notas que se tocan de forma sucesiva, o sea, tocas uno, dos y otra. En este caso, en el do mayor, que tiene tres notas que son do, mi y sol, tocas do, mi y sol. Es el famoso solo de guitarra o punteos que le llaman. Bueno, ya investigarán ustedes más profundo sobre ese concepto. Ya, ahora nosotros nos vamos a dirigir a todo lo que es la parte de la escala musical. Siempre yo, a los alumnos, enseño esta parte de la escala musical, que es la escala prácticamente matriz para la música occidental. Ya, porque saben que en lo que es el oriente tienen otro tipo de sistema. Ya, entonces, para esto, nosotros vamos a usar la escala de do mayor. Ya, la escala de do mayor, que desde ahí salen todas las notas, de ahí salen los acordes que estás usando. Y también puede, ahí te va a ayudar mucho, por ejemplo, cuando tú te aprendes una escala musical, que hay gente que se aprende frases, leaks, de la escala musical, y después no sabe dónde meterlas. Entonces, esa base, que es la armonía, te va a ayudar para identificar, pues, ¿no? También te va a ayudar también para que compongas y no estés a oído a decir, este caerá con el de acá. No, acá ya todo va a caer. Le metas donde le metas, el acorde va a caer. Ya, y también vas a ir para improvisar y muchas cosas más, para sacar también música. Porque las tonalidades de las canciones, por ejemplo, una canción está en una tonalidad y esa tonalidad tiene un conjunto de acordes para que puedas probar y sacar la canción. Y ya no estés orejeando mucho, mucho, ¿no? Te va a servir para un montón de cosas. Bueno, vamos con la escala mayor, que es la escala de Do mayor, que es la escala matriz. De ahí aparece todas las demás escalas. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si y Do. ¿Ya? Esta ya imagino que te la sabes porque hasta en el colegio te la enseñan. ¿No? Ahora por ahí habrá una pregunta suelta, pero dirás, ¿pero y dónde sale esto? ¿Quién la dio? Bueno, todo esto de la música tiene una historia. Por ejemplo, en este caso, el padre de la música, que es Guido de Arezzo, creo que si no me acuerdo, sí, Guido de Arezzo, entonces él fue, dice que como fue un monje que tenía una letra, siempre recitaban, cantaban una letra, entonces lo que pasaba que nunca, no había una guía para saber qué nota era una, qué nota era otra. Entonces lo que hizo que a través del texto que estaban recitando, a la primera letra del texto le puso Re, a la siguiente Mi, a la siguiente Fa, y ahí ya se podían guiar, ¿no? Que eso lo pueden ver en la historia de la música. Y después faltaba la nota Si Do, que a través del tiempo también ya la fueron modificando. ¿No? Entonces, vamos, en Do, Re, Mi, Fa, Sol, que aparecieron las notas, lo que vamos a hacer nosotros aquí es ponerle los grados, para que siempre tratarla de ordenar los grados o los números, ¿ya? Hay gente que le pone los grados con números romanos, siempre le pone el 1, el 2, y así sucesivamente el 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y el 8. Ya, este es el sistema que tenemos de logrado, siempre ordenarlos. Ahora, por ahí me dirán, mira, hay una nota que es Do y el otro está Do. Bueno, a esto se le llama lo que es la octava. O sea, la octava en realidad es la misma nota, pero la distancia es diferente. O sea, una es más grave y otra es más aguda. Imagínate que el primer grado es la voz de un niño, no, perdón, la voz de un adulto, Do, y la voz del Do hacia arriba, ocho veces la nota, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, es más aguda. Como Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Sí que estará afinado, pero bueno. Ya, y así va subiendo de Do al Do, siempre va siendo más aguda, más aguda la nota. Ya, espero que se haya comprendido esto. Ya, ahora, hay personas también que los grados los ponen con números, ya no con números romanos, sino 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, hoy solamente vamos a ver lo que es la parte de los intervalos, ya, nada más, y después ya vemos más adelante la construcción, este, vemos todo lo que son escalas menores, y así, ya, entonces vamos con la parte de lo que son los intervalos. Ahora, esos grados los he puesto porque hay, como las matemáticas, hay fórmulas para crear los acordes que a ti te los dan o las ves en internet, pero no sé si es que te hubieras preguntado de dónde salieron estos, hay fórmulas, ¿ya? Ok, ahora vamos con los intervalos. ¿Qué es los intervalos? Bueno, los intervalos, a ver, espérate, antes de ir con los intervalos, también hay gente que ya la nota no la toca así, o no la dice de esta forma, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, sino ahora lo hace con cifrados. Ahora vamos a hacer los cifrados, ¿ya? Es el cifrado americano, es como para minimizar un poco, poniendo tantas letras, ¿no? También se hizo un código que es esto, el Do, Mi, Fa, Sol, La, Si y el último Do, ¿ya? Esto también se usa, inclusive se usa más que lo que está, este es el cifrado americano, se usa un poco más, ¿ya? Entonces vamos con el intervalo. ¿Qué es el intervalo? El intervalo es la distancia que hay entre una nota y otra nota. O sea, imagínate que hay un puente, que tienes acá una parte y acá otra parte, y aquí hay una distancia para que pases acá. Eso es lo que vamos a ver en la escala de Do mayor, que es la escala principal, cuánto de intervalo hay, ¿ya? Y los intervalos están dados por tonos y semitonos, ¿ya? Tonos y semitonos. Ahora dirás por ahí, pero ¿dónde aparecieron esos de los intervalos? Imagínate que todo esto es matemático, ¿ya? Hubo un brother que ya todo el mundo lo conoce, que se llama Pitágoras, porque cuando uno ya quiere postular por ahí a la universidad, está con todo eso del teorema y todo eso. Imagínate que él fue el que creó toda esa parte, por el tema, la historia dice que él escuchaba que tocaban los músicos, pero cada uno afinaba su forma, uno afinaba de otra forma, otro afinaba de otra forma. Y él dijo, pues, quiero ver, quiero que todos tengan algo estándar y las medidas que hay de una nota a otra nota para que todos suenen armónicamente bien, ¿no? Y entonces es lo que hizo, creo que creó un tipo de instrumento, y esto es que le digo algo general, ya después lo buscan, un instrumento con una cuerda, tocó la cuerda y la puso hasta la mitad, ya lo hizo matemáticamente, y se dio cuenta que la primera parte era la misma nota que la otra, pero sonaba más aguda, y ahí es donde apareció la octava. Y así fue fraccionando, fraccionando, y encontró distancias, que esas distancias, después ya con la ciencia moderna, se dieron cuenta de que cuando tocas una nota en frecuencias, hay otra que hay otra, la otra nota está a una distancia en frecuencias, y eso es la misma distancia que se crea en la parte del intervalo. Entonces, sin más preámbulo, vamos aquí al intervalo de do a re, a ver, vamos a ver, hay un tono, de re a mi hay un tono, de mi a fa hay un medio tono o semitono, voy a poner st semitono, de fa a sol tono, de sol a la tono, de la si tono, y de si a dos semitono. Ahora, fácil pues para aprenderte, esto es crucial, tienes que aprendértelo sí o sí, para todos los músicos, especialmente para los guitarristas, porque esto lo van a ver aquí, en lo que son los trastes, ¿ya? Por ejemplo, fácil, do más te aprendes de mi a fa, y de si a do, de mi a fa hay medio tono, y de si a do hay medio tono, y los demás son puro tono, ¿ya? Fácil, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo se aplica en la guitarra esto? Que, por ejemplo, cada traste que estoy aquí teniendo, cada traste significa medio tono, o sea, la suma de un traste, aquí donde está mi dedo, más otro traste, es un tono, ¿no? Fácil, ¿sí o no? No es tan complicado. Ya, vamos entonces a los intervalos, y esto es lo único que tienen que aprenderse. También los intervalos tienen nombre, por ejemplo, del primer grado, al segundo grado, se llama, un intervalo de segunda mayor, el primero, ahora vamos apuntándolo, segunda mayor, por acá, segunda mayor, tiene, del segunda mayor, del uno al dos, que el segunda mayor, tiene un tono, ahora, el intervalo de tercera mayor, tercera mayor, tercera mayor, tiene, a ver, vas contando, del uno al tres, tiene tono, más tono, dos tonos, y así se va sacando, después hay el intervalo de cuarta, que se llama cuarta justa, porque no hay cuarta mayor, ni menor, cuarta justa, una jota, el de cuarta justa, como tiene, del uno, al cuatro, tiene, tono, 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 tiene dos tonos y medio, o sea, dos tonos, y medio, vamos a poner medio aquí, a ver, se puede poner medio aquí, ya, dos tonos y medio, y después sigue el intervalo de quinta, que se le llama quinta justa, si cuentas el intervalo del uno al cinco, tiene tono, 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 sería tres tonos y medio la suma, cierto, quinta justa, tres tonos y medio, tres tonos y medio, tres tonos y medio, ahora vamos al intervalo de sexta, sexta si tiene mayor y sexta menor, a ver, vamos con la sexta mayor, sexta mayor, ya, sexta mayor, ¿cuánto tiene la sexta mayor? del uno al seis, tiene, uno, dos, tres, cuatro, cuatro tonos y medio, cierto, a ver si no me equivoco, ahora voy a contar, uno al seis, sería, uno, dos, tres, cuatro tonos y medio, sexta mayor, cuatro tonos y medio, dos tonos y medio, así de fácil, no es tan difícil esto de la armonía, y después, el séptima mayor, séptima mayor, tiene, a ver, hasta el siete, uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco tonos y medio, séptima, a ver, vamos a ver, séptima otra vez, del sí al do, uno, dos, tres, cuatro, cinco, uno, dos, tres, cuatro, cinco tonos y medio, cinco tonos y medio, cinco tonos y medio, ya, ahora, esto, te va a servir mucho, como te digo, para que identifiques las notas, en el diapasón, también para los acordes, cuando ya vamos en la parte de, de, ver el tipo de acordes, ya, ahora, en el caso de, de, de la segunda mayor, también tiene segunda menor, ahora, como es una segunda menor, si se supone que tienes un tono, la segunda menor es medio tono, ya, eso, vamos a, hay unos términos que debemos manejar, que es, el término que ya lo han escuchado, sostenido, y el término bemol, ya, el signo de, sostenido, creo que es así, saldrá aquí, por aquí, es como el hashtag que usas ahí, en el celular, eso significa, cuando le aumentas, a una nota, medio tono, o semitono, le aumentas, aumentas, ya, y en lo contrario, pues si alguien le aumenta, alguien le va a quitar, que es el bemol, el bemol, a ver, no sé si lo ponemos por aquí, bemol, bemol, ya, su signo de bemol, es una B, así, ese le quita, le resta, le quita, semitono, o medio tono, ya, fácil, ¿no? Aumenta medio tono, semitono, ya, ahora, mira, imagínate, si estamos en una segunda mayor, el do al re, si el re le pongo un bemol, le estoy quitando, ¿cierto? le resto, un tono, le resto, queda medio tono, entonces, se convierte en una segunda menor, igual, a la tercera mayor, igualito, lo mismo, si le quito, se convierte en una menor, a la cuarta justa, si le quito, ya no se convierte en menor, sino se llama disminuido, y lo contrario, si a la cuarta justa, yo le aumento, un sostenido, o sea, si la cuarta justa, es dos tonos, y medio, al aumentarle, le aumento medio tono más, ¿cierto? serían dos, tres tonos serían, se le llama, cuarta aumentada, igualito lo que pasa acá, es fácil, no, no, es cuestión de deducirlo, por eso no la escribo, la quinta también igualito, le aumentas, sostenido, sería quinta aumentada, cuando la resto, disminuida, todo lo que son las justas, ya no se llama menor, sino aumentada, o disminuido, bueno, y eso es todo lo, con respecto al intervalo, lo he hecho un poquito rápido, pero ahí, como van a tener el video, ya pues lo paran, y lo van estudiando, y esto, como te digo, sí o sí tienen que aprendérselo, para ir más adelante, con las demás partes, bueno, espero, si por ahí tienen una pregunta, alguna duda, por ahí me escriben el interno, y bueno, nos vemos, y cuídense.